Si hay partes muteadas en YouTube es porque... copyright, ¿vale? Vamos a ir ahora al capítulo 2 Al pueblo del noroeste, Tanjiro acompañado de Nezuko pone rumbo al pueblo del noroeste para completar su primera misión oficial como matademonios Corre el rumor de que en aquella zona desaparecen chicas cada noche Vamos a ver, comencemos la historia 15 días después, después de que me convertí en matademonios Eh... Yo soy Haganezuka He hecho un arma de la Kamao Tanjiroa y me hizo un arma de la Kamao Tanjiroa ¡Oh! ¡Kamao Tanjiroa es mi! ¡Vamos a la entrada! ¡Vamos a entrar! A la puerta cuando un DAN está la Kamao Tanjiroa ¡Vamos a orar a nuestra red! Adiós... Ponemos los saravいます, y vas a ac Plantar nos desfiemos Un bosque de las costas de extensión Circa y resulted con el terreno tan más cieca a sea ¡Imagelineo del tailando! ¡Vamos! ¿Puedo ir a la casa? Así que se puede agarrar la luz de la luz de la luz. ¿Puedo ir a la casa? Yohkouzan es un día en día, por lo tanto. No hay lluvia, no hay lluvia. No hay lluvia, no hay lluvia. No hay lluvia, no hay lluvia. ¿Eh? ¿No hay lluvia? No hay lluvia, no hay lluvia. Si, 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 no hay lluvia. No hay lluvia. Si, 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 no hay lluvia. No. Si, me lluvia y el padre de Kieh. No hay lluvia que sea. No hay lluvia. Hay lluvia y el pelo de la luz. Si, si la gente tiene lluvia, yo estaba lluvia, entonces me lluvia. ¿No? ¿No le he olvidado? esto y ahora más acá que nadie como si lenzó no lo que aquí qué tal bien acá jugando guardia de la noche buena noche cómo estás y terminó ni chile en todo a veces de hilo gauri no catalán toiste no ¿Puedo ver el color de los empleados? ¡Curo! ¡Curoina! ¿¡Curoina!? 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 ¡No! ¡No es así! Pero... No la fucking look like... concerning совсем XIchco.. ¡Curoina! ¡Una por la muchachsa!! ¡Aaah!! ¡¡I que�os conmigo! ¡Ah Country!? ¡¡ действio!!! ¡No! ¡A respected! ¿Ge undesatorio! ¡OOOOOOOOOO! ¡Su降anne! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué pedido que es ese? No puedo ver la cara del otro vato, man ¡Shojo! 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 ¡Vamos a meternos todo el capítulo 2 hoy día! ¡Ay ay ay ay! Jejejeje ¿Qué? 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 ¡Aaúl! ¿Qué? 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 No, 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 no. Pero antes de empezar a hacer el trabajo de la policía, voy a darles una explicación. Hay algunos tipos de tipos de demonios. El demonio es un demonio del demonio. Ahora, tendremos un demonio como un demonio. a atacar un corto ni nada no sólo no está hasta acá y va con el modelo y yo ni con damos que la mer o está donde i que va y suele les digo o ni ni que está bien que un hito lo que llamó siren Bienvenidos hermanos, quédense aquí a escuchar. Hoy en día vamos a hablar de nuevo. Desde hace mil años, lo primero que se ha convertido en el demonio. Es decir, eso es el enemigo de mi familia. Es el enemigo de mi familia. Es decir, eso es lo que yo creo. El nombre del demonio es... Kibutsuji Muzan. ¿Kibutsuji? ¿Muzan? No. Es decir, que es el enemigo de mi familia. Es decir, que es el enemigo de mi familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No siguen en cualquier lugar. Tu eres quien me ha pensado... Nezuko... ¡Muy bien, esto va a ser! ¡Nezuko, eso está! ¡Nezuko, pfff! ¡Nezuko, pfff! ¡Nezuko, pfff! ¡Gracias! 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 Tanjiro, tú sabes que tienes que proteger a mi hermano, pero... Nezuko es ahora... ...es un demonio. Es decir, tú no tienes que proteger a mi hermano. No es un maldito. De nada. Ahora, el trabajo se va a empezar. En el sentido real, es una guerra con el demonio. De nada. Ven a volver a dos personas. De nada. De nada. Sí. Pero bueno, padre. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? ¿Es aquí? No hay situaciones extrañas, pero... Pero... ...es un rostro malo. Vamos a ver. Ya se puede explorar. Investigue el pueblo. Ok. Vamos a hablar con la gente para que nos den estas cinemáticas, ¿no? ¿Qué pasó? Oh, la ayudé. Y se fue. Busca información. Vamos a ver acá. A ver. Ese no es el juego, dicen. Tienes que arreglarlo. No. No. ¡No! No. Aguantamos atrás. Dios. ¿Qué es esto? Gracias Desaparecen chicas, dice este pueblo 3 de 5, a ver, sigamos buscando Ok, acá hay uno ¿Qué? ¿Se la roba un demonio de ojo chueco? Este va a hacer Os puedes comentar cosas de... Bueno, del anime, pero lo que estamos viendo en el videojuego, ¿no? Oh, este nana de acá Este nana de aquí Os puedes comentar Ahora es la principal, ¿no? Pues no hay nada más aquí que explorar, bueno Me recuerda al... al valle de Naruto Se camina medio raro, ¿eh? No hay nada más Mira, Kazumi-san, es un hombre muy malo Cuando estaba en un momento, Satoko se encontró ¿Se encontró en un momento? Es una persona anterior Es una persona que se llama Kazumi-san Quiero hablar un poco, pero... ¿está bien? No hay nada más Quiero contar En este momento, Satoko se cayó Aquí hay que morir Si, no puedo crecerle Espero que me confupen ¡Ven a ver! 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 Este nana de niña Pero... es algo que era una pelea O sea... Es una persona que era algo Raro ¿Y si el vato de eso es un demonio? Siento que ese muchacho es un demonio Campesino preocupado Oh, puta madre Ok, tenemos que tener mucho cuidado A la hora de activar las misiones secundarias Campesino, señor Se le to el mote Mira que hay un rastro de demonio Dice, para reunir pistas sobre el demonio que está raptando a chicas Habla con la gente del pueblo Cuando oigas lo que tienen que decir Aparecerá un olor de demonio en el área Consigue información, sigue todos los olores Si no sabes dónde encontrarlo Rastrea con el olor Y ya está Ok, así Un demonio que secuestra a chavas Ok, ya sé cómo hacer esto Es que reúne información de la gente A ver, esta niña de acá Mi hermana mayor y yo estamos jugando con unos fuegos artificiales en el jardín Cuando se acabaron, mi hermana había desaparecido Déjame adivinar Tengo que buscar a tu hermana, ¿verdad? Hay que echar un vistazo en el jardín Dice Mi hermana se ha perdido Ah, mira que hay un objeto Pero dicen que el juego es corto, ¿no? No es tan largo Es corto ¿Cómo cuánto? Yo le pongo como el Naruto 4, ¿no? Unas 4 horas, 5 horas por ahí Si sabes jugarlo 8 horas, pues No sé cuánto vale el juego Pero yo lo he rentado Yo he pagado Bueno, tal que lo ven en la 45 ahorita Pero vamos a ver Y aparte tengo la Tengo la caja de Play 4 Si hubiera sido Este, caja de Play 5 Tal vez lo compraba Pero con cajita de Play 4 No creo que lo compren Más que nada para ampliar los juegos de Play 5 ¿No? Acá no puedo avanzar Pero Puedo bajar por aquí Tengo que andar en el habitえ Tal vez lo compren Tengo que ir Sergente Por favor Tal vez lo compren Tal vez lo compren Tengo que ir Quanto Es Tengo que ir Tengo que ir Tengo que ir La tía es preocupada por proteger a su hija. Acá hay este punto de Kimetsu. No, no hay tiendas para retrasar el juego y lo rendo todo por internet. Ya nadie usa tiendas aquí. En donde vivía en Utah había las expendedoras de juegos. Ahí rentabas o compraba juegos. Ahí comprabas y rentabas tus juegos. Dios. Ok, tiene que ir un caminito aquí para agarrar esas piedras. Esas piedras no sé para qué chingados me sirven. Pero ahí me ves agarrándolas. Ya vi por dónde es. Mm-hmm. Oh. No. 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 Dios Preguntas ¿Sabes sobre la desaparición de chicas por la noche? ¿Estás enterado de una chica desapareció en un almacén? Al otro lado de este muro Pero el demonio se come las chavas, ¿no? O sea, no creo que las mate Bueno, sí las mata, pero se las come principalmente, ¿no? Es como Naruto, esas weas Ok, gracias Ok, falta ¡Naruto! A ver Ya está Acá según hay piedritas Ahí, mira Ya sé cómo subir ¿Está todo bien? ¿Está todo bien? Necesito más información para encontrar al demonio Vamos a la orilla del río, ¿no? Se hace de noche Pues no encuentro otro lugar para ir Dice Recabe información Nos falta un personaje Pero no veo el simbolito De visión principal No, no hay, mira Lo que supongo que de repente Alguien se me va a aparecer aquí Hace esto Ah, sí, leí algo Al de Dauwin Que mató a este por accidente Mató a alguien por accidente Oh, mira Aquí está lo del demonio Pero fue un accidente No creo que lo metan a la cárcel, ¿no? Un accidente Él estaba aburrido Naam No, un accidente No, loğimiz Al otro lado del puente Vamos a ver si encontramos al demonio Relulares de la noche Ahí está Pues siやってlejo el título bien ¿O las volvió a cagar? ¿O si les ha cagado? Sí Good Acabe Tras chuas Ya se ha cambiado el día de la noche. El hilo de la nube se hace, pero, ¿no? Con una de las otras nubes. Esa es una nubesas. Probablemente eso es que no hay una nube que detrás de la nube. Quiero decirle, Tanjiro. Y ahora lo intento. Este es el demonio, lo dije Mira la cara que tiene, la cara de huevón Gracias a todos por actualizar el juego Oh yeah Ay, todo huevón Fue un pinche juego que nadie conoce Ok, ahora sí Vamos Seguir el olor Tenemos misiones secundarias ya Aquí para allá Amenaza de un demonio Ok, voy a entrar No sabía que esté en estado crítico, pero ya depende del tipo de arma que usó para herir y dar muerte a su madre. Ok, tenemos que ver cómo subimos allá. ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aloha! Gracias por ver el video. Monedas. Bajamos acá. Tengo que decirle a la gente que se meta a su casa porque hay demonios. ¡Vayan a su casa! Aquí no hay nada. Tenemos que cruzar el puente, ¿no? ¡Vamos! No puedo seguir con esto. No hay otra ruta. No hay otra ruta. No hay otra ruta. No hay otra ruta. Ya vimos. No hay otra ruta. 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 ¡Vamos! 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 ¡No hay nada! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Estoy aquí! ¡No hay nada! Pero... ...el lugar más profundo! ¡Estoy aquí! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Es posible que este... ...que es lo que se conecta en el mar! ¡No! ¿Qué tiene que serlo? ¡Mir las protestas detalles del toco! ¡Vas! ¡Entonces! ¡Que es lo que se pude! ¡Esta no es! ¡Es no hay nadie más! Ah, son dos. Me encanta que la gente, que la gente seurtó a una persona. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, se las comen! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú? ¿Puedo... ¡No lo permiten! ¡Esta mujer es mi mujer! ¡Muy mujer! Son tres ahora En algunas batallas podrás luchar junto a un aliado como combatiente de apoyo La barra amarilla es el medidor de apoyo Al pulsar el E1 cuando al menos Cuando al menos la mitad del medidor esté lleno Y puedes invocar un aliado para que te ayude De varias maneras Se puede recurrir a los combatientes De apoyo para tres acciones diferentes El E1 para invocar al aliado Ok Ecapatoria Mantén el E1 Para pasar el relevo al aliado Ten en cuenta que ambos combatientes comparten Los medidores de consumo de guerra Con un combate con varios vengantes Puedes cambiar el icono Ok ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oye! 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 ¿Tienes que pensar en un nuevo juego? Si yo no pienso, no voy a ganar. ¿Qué? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Era su novia la que se comieron? Y se la comieron. Me voy a ir. Esto. En este lugar, hay que tener el uso de Satoko, pero... Ah, recuperó el... El brochecito, mira. ¡Ah! ¿Tienes que ser así? ¿Tienes que ser así? ¡No, no! ¡Tienes un maldito! ¡No te lo agradezco! ¡No te lo agradezco! ¡No te lo agradezco! ¡Ah! Un maldito... ...y desmanteloso... ...y desmantelando. Eso dice. ¡No... El demonio del pantano 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 El pantano El demonio del pantano El demonio del pantano Mientras Tanjiro vende carbón En el pueblo Uno de los residentes Le pide un favor Un El demonio del pantano 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 Gracias por ver el video.